Esta victoria, van directo contra el guardameta, Marchesin alcanza a rechazar con los puños, habrá saque de esquina. En el área tiene que caer el centro, cayó la bola, atención con esta, ¡el remote! Impresionante, notable, sobresaliente, Marchesin, lo del escaribas era el gol de su vida. Con la cabeza el conjunto de América, recuperación inmediata para el veterano lateral, y vendrá de larga distancia, ¡el disparo, Marchesin! ¡Mira el mono! Ya es figura. ¡El mono era un gorila, doctor! Para atrás, aquí está Monarca, ya regresó a la América, ¡el disparo! ¡Marchesin, dar rebote! ¡Él se mete el centro, se acaba la fiesta, doctor García!